En los baches de Guadalajara caben nubes, medusas y símbolos de Facebook y de Twitter. Un nuevo grupo ciudadano, Adopta un Bache, ha logrado capitalizar las quejas de los tapatíos. Hace tres sábados, los de Adopta un Bache han pintado de blanco los hoyos en diferentes zonas de la ciudad. El sábado 10 de marzo, los vecinos de la colonia americana se unieron a Adopta un Bache. Adultos y niños pintaron figuras fantásticas en los baches de la calle Mexicalcingo entre Venezuela y Chapultepec. Los sábados 25 de febrero y 3 de marzo, la pinta de baches fue en Mexicalcingo entre Enrique Díaz de León y Federalismo y en Bélgica, entre Montenegro y Mexicalcingo, a donde las autoridades de Guadalajara ya acudieron a tapar los hoyos. El 17 de marzo, a las 10 de la mañana, Adopta un Bache visitará Santa Tere y Miravalle, dice Edgar Bagín, uno de los fundadores del Grupo Ciudadano. ¡Gracias!